¡Suscríbete! Os dije que iba a cobrar el vídeo ese mismo día o al día siguiente. No pude por un motivo muy sencillo y es que el ordenador me creació, ¿vale? Con lo cual perdí lo que fue la partida guardada y perdí la grabación, ¿vale? Definitiva, lo que os quería comentar es que estamos en un nuevo mapa, ¿vale? Porque tuve que comenzar la misión, la trama final del jefe militar en otro mapa, ¿vale? La situación es la misma, prácticamente. Tenemos a Cadi, tenemos a Jennifer, tenemos a distintos supervivientes que teníamos en el otro acampamento. Lo único que hemos hecho es cambiar lo que es la localización, ¿vale? Y estamos aprovechando este vídeo, me gustaría enseñaros qué base he cogido en este nuevo mapa, ¿vale? Es un mapa distinto, pero realmente a mí no me gusta nada este mapa porque es muy montañoso, es un mapa de montaña y para ir con coche es un coñazo, ya os digo, es un coñazo. Este mapa es quizá el peor de todo, de todo el juego, creo yo. Pero tiene una base muy guapa que es esta, el centro comercial. La verdad es que me ha gustado mucho estar aquí. Cuesta 3.500 de influencia, ¿vale? Pero como veis es un centro comercial. Tiene, la verdad es que no sé si hacer un vídeo aparte como guía de todas las bases del juego para enseñaros mis opiniones respecto a qué base coger y demás. Esta me gusta mucho porque aparte, os lo voy a enseñar en un momento antes de empezar la serie. Tiene como instalación predefinida, tiene una atención urgente, ¿vale? Que es como una enfermería, solo que os da una bonificación de, una bonificación como de, no sé, que os cura más rápidamente los supervivientes y tal. Luego aparte, en contrapunto no tiene una serie de cosas importantes, no sé, me falta aquí algo que no recuerdo que tenía con la enfermería. Era crear algo, no lo sé, ¿vale? Era crear utensilios importantes. Luego aparte tiene un gimnasio y tiene una letrina, que esto no lo he usado, ¿vale? Esto es absurdo, esto es una tontería, ¿vale? Luego tiene tres huecos grandes para ir colocando el área de montaje, la armería, la granja, ¿vale? Con la granja tengo un survival ahora que es granjero, con lo cual recibo bastante comida. Y bueno, está bastante bien, me gusta mucho por la estética de lo que es la base, ¿no? Tiene un problema que adolece todo el juego y es las alturas. Todo lo que veis ahí arriba, que son como puestos defensivos, no los podéis usar. Es absurdo, pero no los podéis usar. No sé si veis ahí a Roland, que es un survivor de la comunidad, que está bugueado. Esto nos pasa muy a menú también a los jugadores. No de subir y bajar, sino que cuando estáis arriba, el juego tiene un gran problema de alturas. Y es que en algunas instalaciones de altura no podéis usarlas, como pasó con el puesto de vigilancia en otro vídeo, como pasa con estos puestos de vigilancia. No podéis pasar o se os buguea, se os queda atascado lo que es el personaje, ¿vale? Es un coñazo. Pensaba que lo habrían arreglado con el parche de 20 gigas que pusieron la semana pasada, pero no. Así que nada, está una pena, la verdad, porque es cojonuda esa parte defensiva cuando nos atacan los zombies. Pero no se puede usar. No se puede usar, pero de malas maneras, ¿vale? Lo dicho, esta base está muy chula. El mapa en sí es una puta mierda, lo digo ya. Este mapa lo odio. Ir con coche, ir a los distintos puntos es un sufrimiento porque te encuentras montañas, ríos, tienes que dar una vuelta del copón, gastas muchísimo combustible. En fin, me gusta más el otro mapa, ¿vale? El de mapa de tutorial, que es el verde este, el de los prados y tal. Queda, creo que, dos mapas por descubrir. Ya os digo, vamos a empezar la serie y luego os comento, ¿vale? Habíamos dejado la serie... Habíamos dejado la... Habíamos dejado la serie de misiones en la misión de legado, ya, ¿vale? Así que tenemos que hablar con este hombre si me deja el juego porque... Bueno, ¿qué? ¿Qué está haciendo spinning? Creo que puedo hablar igualmente con él, sí. Tuve un roce con algunos miembros de la coalición, me enviaron de vuelta aquí con este mensaje. Defendemos la libertad, váyanse de la ciudad o los enteraremos en este lugar. Dime dónde están y pondré fin a todo esto de una sola vez. Vale. Esta es la misión final, gente. Por fin hemos llegado a la misión final, ¿vale? Vamos a coger... No sé qué me voy a encontrar. Bueno, sé que me voy a encontrar, pero no sé hasta qué punto cuántos va a haber. Voy a coger granadas o cotes molotov o algo. Creo que tenía por aquí. ¿No había hecho cotes molotov? Aquí están. Voy a coger seis, ¿vale? Yo creo que con esto me basta. Tengo munición. Voy a coger más, por si acaso. ¿Qué usa esta? 7-6-2. Solo uso armas, como bien veis, 7-6-2 y 5-5-6, que son las mejores. Llevo una SCAR con Kadi. Que es bastante potente. 5-7-6-2 usa, ¿no? Sí. Voy a llevar bastantes. Vale. Y me voy a llevar a Jennifer, que no sé por dónde andará. Y este sigue a lo suyo. Este sigue ahí, dándole las piernas. Creo que está arriba. Fijaros, os voy a enseñar por qué está bugueada esta zona. Así es que cuando vais aquí... ¿Veis? Se os queda trancado el personaje. La única forma es... Es un truco... Es rodar. Rodar hasta que te deje pasar, pero... Ahí está. Pero es que es un... Es un coñazo, yo os digo. En fin. Está bugueada todas estas zonas, ¿vale? Jennifer estaba por aquí, pero... Aquí, aquí, en la cocina. Ahí está. Vamos a coger a Jennifer. Llevamos a nuestra mujer. Que ya sabéis que son pareja, estas chicas. Y... También al cambiar de mapa perdí el coche militar. Una pena, la verdad. Intenté buscarlo por aquí, pero no lo encontré. Y bueno... También debería quizá hacer un vídeo respecto a los coches. Pero... Imagino que los que jugáis a este juego ya sabréis... Cuál es el mejor o cuál... Es muy... Esos... ¿Dónde están? Aquí. Tenemos que matar a este, a este... Tres. Tres campamentos tenemos que matar. Cuatro. Cuatro campamentos. ¡Fu! Cuatro campamentos de la coalición tenemos que... Tenemos que matar, ¿vale? Un aullador. Me lo voy a cargar ya que estoy. El tema de los coches, a ver... A mí este personalmente... Este quizá... El... No sé, lo llamaré Peugeot 206, ¿vale? Porque se parece mucho a un Peugeot 206. Eh... A mí me gusta mucho usar este para lotear. Lo que le falta es movilidad. Es muy difícil girar con este coche, ¿vale? Para escapar de... De hordas y demás es un poco complicado. Prefiero el... El Ramses, ¿vale? La... La pick-up. Pero... Esta... Eh... Este coche... El 206 me gusta mucho porque... Eh... Puedes... Creo que es quizá de los más... De los coches más... Con más maletero que hay. Eh... Una bestia parda ese coche. Que ya lo habéis visto... Eh... En otros capítulos. Luego está el Ramses, que es la pick-up. Que... Va muy bien para derrapar. Para escapar de los... De los infectados y todo esto. Eh... Tiene un maletero mediano. Pero bueno. Oye, está ahí. Y luego hay otra serie de coches que ya... No me gustan nada, ¿vale? Como un tal... Uno que se llama Norma. Que... Bueno. Que es como una ranchera. Que no... Tampoco... No me gustó nada. Más manejable. Es muy poco manejable. Vale. Estamos llegando al primer puesto. Yo imagino que aquí vamos a tener que... Entrar con todo, ¿eh? Vale. Están ahí. Ok. Vamos a limpiar primero. Que no quiero tener... Sorpresas. Vale, os comento. En el parche este de 20 gigas. ¿Os acordáis que hicieron un parche de 20 gigas? La semana pasada. No han solucionado los problemas de framerate. Deberían haberlo hecho, pero no lo han hecho. Vale. Están ahí. Esta es la coalición. Este es el primer campamento. Pues nada. Vamos a arrasar con todo, ¿eh? Mata a todos los miembros. Mata a todos los miembros de la coalición. En la tienda de los folletos. Mata a todos los miembros. ¡Alto, alto, alto, alto! Vale, podemos hablar con este a ti entonces, ¿no? Eh, Wolarski de la coalición. ¿Quieres a la coalición? No a mí. Tienen su cuartel en el sombrero texano. Déjame ir. ¿Quieres? Bien, puedes irte, pero ya gastaste todas tus siete vidas. Gracias por la información, pero no puedo dejarte ir. ¿Ejecutarlo o dejarlo ir? Ejecutarlo. ¡No muere! ¡No muere! ¿Qué dices? No muere este tío. ¿Qué pasa? ¡Es inmortal! ¡Es inmortal el tío! ¡No me jodas! ¡Va en serio! Pero no había elegido matarlo. Bueno, pues nada. ¡Qué fail, ¿no? Vale, yo creo que esto ya es el final, ¿eh? El final de la coalición. Los insensatos que intentaron acabar con nuestro reinado del terror en esta ciudad. Bueno, reinado del terror no, porque la verdad es que me he portado muy bien con todo el mundo, la verdad. Pocas veces he matado a alguien. Solo cuando me disparaban al principio a mí, claro. Pero me he portado bastante bien con la gente. Pero se atreven. Se han atrevido a levantarse las armas contra mí, contra mi poder. Contra mi poder en esta ciudad. Pues nada. Vais a acabar mal. ¿A cuánto estamos? No lo veo por culpa del framerate. ¿Cómo baja? Ahí están arriba, en la colina. Vale, creo que se entraba por aquí. Sí, había un camino que llegaba. Ahí está. ¿Por dónde voy ahí? ¿En serio están ahí? ¿Está el sueño? ¿Está? Vamos andando mejor, ¿vale? Para evitar que salgan corriendo o lo que sea. Los líderes de coalición están en ese edificio. Este es nuestro tiempo. Vamos a llevarlos aquí y ahora. ¡Muva! ¡No, no! Di que sí, Cade. Di que sí. Vamos a aniquilarnos a todos. ¡Guerra! Ahí están, ahí están, ahí están. ¿Había un zombi por aquí? Vamos a cargarnos a este zombi lo más sigilosamente posible. Mete para acá. ¡Uf! Me he dicho. Vale, vamos a ver. No nos han visto, ¿eh? ¿Hay cuántos? ¿Tres? Parece que son tres. Vale, tengo costos en Molotov, ¿eh? Los voy a lanzar. Vamos. ¡Vaya tiraco! ¡Woo! Solo queda uno, ¿no? Ahí está. ¡Mátala, Jennifer! Hostia, la recarga, tío, es brutal, ¿eh? ¿Ya está? La coalición está muerta. No hay nadie puede estar contra nosotros. ¿Habemos acabado. ¿Habemos acabado? Finalmente, podemos traer paz a esta ciudad. Espera, no puede ser. Algo falta aquí. Pues sí. Esos son la comunidad nueva mezclada con la comunidad antigua, ¿eh? Quiero que todos miramos y pensar en lo que hemos construido. Es no es fácil. Todos hemos sido hurtos por el camino. Pero, lado a lado, hemos construido algo que puede durar. Así que, si nos sigamos trabajando juntos, vamos a estar bien. Eso no fue la pena. Eso fue la pena. Y podemos hacerlo de nuevo. Una ciudad a la vez. Nosotros vamos a llevar nuestro mundo de vuelta de la muerte. Gente, pues lo hemos conseguido, ¿vale? Hemos llegado al final. Hemos conseguido el legado militar. Guau. Y créditos, ¿no? Hostia, me esperaba... Me esperaba algo más, tíos. Lo digo en serio. Me esperaba algo más. En plan, no sé... Vos final o una movida así o un ejército contra nosotros. Pero, hostia, no sé, la verdad. Me alegro, me gusta... Me ha gustado, pero... Me he quedado con un poco de sabor agridulce, en verdad. La verdad, si os digo... Si os digo cómo me siento realmente. Bueno, chicos. Final de... No del juego, porque ya sabéis que hay distintas... Aquí está el tema del legado. Recibe una pila gigante de armas de fuego, municiones y granadas cuando instales tu primera casa. Vale, como veis, seleccionable. Hay hasta cuatro legados, ¿vale? Nosotros ya tenemos el militar, pero... Hay legado comerciante. Legado alguacil, creo. Y legado de... A ver si recuerdo. Legado militar. Legado alguacil. Ah, constructor. Vale. Aquí es que me lo pone aquí. Comerciante, alguacil. O sea, militar. Alguacil. Comerciante y constructor, ¿vale? Estos cuatro legados os dan una serie de bonificaciones para iniciar en otra ciudad una nueva casa como he hecho yo, ¿vale? Os dan una serie de bonificaciones. Esto nos dan, pues eso, una pila gigante de armas y tal. Imagino que el resto... No sé si me... A ver, os comento. No sé si dejaré la serie aquí hasta esperar los nuevos DLCs y demás, porque... Me da la sensación de que han quedado muchas, muchas puertas abiertas. ¿Qué ocurre con la garra roja? ¿Quiénes son los de la red? ¿Quiénes son todas estas personas, estos bandos que salieron en la radio pero no sabemos nada de ellos? Yo creo que se lo están guardando para DLCs, ¿vale? De modo que esto no creo que sea el final del juego. Yo creo que es una avanzadilla para que los DLCs sean realmente el final del juego. Enfrentarnos a la garra roja y todo eso. Porque, ya os digo, a mí el tema de la garra roja sí que en esta partida que he hecho ahora han empezado a salir nuevas informaciones del tipo de que estaban esclavizando a gente, llevando las aminas y todo el rollo. O sea, una cosa muy, muy bruta. Yo creo que con un DLC o con varios DLCs van a acabar lo que es la trama entera del juego, ¿vale? No sé si lo que voy a hacer en posteriores vídeos o... Ahora le daré un descanso a State of Decay. Traeré otro juego seguramente. Pero volveré con State of Decay antes de los DLCs para completar todos los legados, ¿vale? Al menos los cuatro legados los quiero completar. Usaré a Jennifer, usaré a distintos supervivientes que ya conocemos todos. Y me pasaré... Lo que haré será traeros las misiones de legado, ¿vale? Las partes finales de cada legado. Para tenerlas en el canal, ¿vale? ¿Qué? Vale. Nada más. Como opinión personal, el juego me ha gustado. Me ha gustado bastante. Pero... Tiene un par de problemas, ¿vale? Uno. Que... El juego en sí es súper corto. Es muy corto. Porque en la segunda partida que he hecho, me he pasado el juego en apenas un día. En un día me he pasado el juego porque se ve perfectamente que era lo que tenía que hacer. Que es... Limpiar los núcleos de la plaga. Ganar... Ganar... Bueno, eso ya si quieres. Influencia. Pero... Si quieres cambiar de base. Pero que ya os digo que normalmente no hace falta, ¿vale? Eh... Ya os digo. Podríais pasaros el juego con una base pequeña. Haciendo los núcleos de la plaga y esperar que salga la misión... La línea de misiones de legado. Nada más. ¿Vale? Con lo cual en un día prácticamente os lo podéis pasar. Eh... Y luego, no sé. La verdad, me esperaba algo más. En el... En el final y tal. Me esperaba algo más épico, más tal. Pero oye. Me ha gustado. La verdad, no me puedo quejar. Este juego me salió prácticamente gratis. He pagado lo que es la suscripción de Xbox Game Pass para continuarlo. Pero han sido 10 euros. Creo que es un precio... Joder. 10 euros por este juego. ¿Qué quieres que os diga? Estoy encantado. ¿Vale? Nada más, tíos. Eh... Y tías. Muchas gracias por haberme seguido. La verdad es que esta es la primera serie que acabo en el canal. Aunque parece mentira. Es la primera serie que acabo en el canal. Eh... Estoy muy contento de... De la recepción. Sabía... Sabía que iba a tener menos visualizaciones en los vídeos. Al cambiar de GTA V a este tipo de juegos. Pero realmente no me importaba demasiado. Porque sabía perfectamente que iba a pasar. Pero... Hago lo que me gusta, tíos. O sea que... Esto es lo que... Lo que me motiva para... Es lo que juego. ¿Vale? Eh... Espero que os siga... La gente que me hubiese estado siguiendo en esta serie. Que normalmente sois los fijos del canal. Pues muchas gracias. Os lo agradezco mucho. Tanto los likes como los comentarios. Y traeré más cosas. ¿Vale? No sé si haré un descanso de un día. O traeré... Tengo pensado traeros un juego. ¿Vale? Que está en Kickstarter. Que se parece mucho a This Wire of Mine. Y... Y no sé. No sé si lo traeré. ¿Vale? Seguramente sí. Pero no lo puedo asegurar. Lo dejamos aquí. Final de serie. Me ha encantado el juego. ¿Vale? Os lo recomiendo. Cien por cien. Venga, tíos. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente serie. No en el siguiente vídeo. En la siguiente serie. Venga, hasta luego. Chao. Chao.